Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en el comienzo de un nuevo día, quiero entregarte toda mi vida. Quiero que todos mis seres sean para ti, pues es lo que más puedo hacer con tan gratas bendiciones que me regalas. Al contemplarte en la belleza de todo lo creado, me doy cuenta de que tú eres el único capaz de darme todas las gracias que me llaman a seguir adelante. Señor Jesús, quiero a esta hora de la mañana ponerme en tus manos, abandonarme en tu presencia, entregarte cada uno de los momentos que voy a vivir. No sé con qué me voy a encontrar, pero estoy dispuesto a asumirlo con fe y esperanza. Sé que me darán lo que necesito para avanzar en el camino de la santidad y poder hacer carne cada día más hacia ti. Sé que hay malos pensamientos alimentados de experiencias y situaciones negativas que me hacen dudar. Por eso quiero que me ayudes a discernir en todo mi actuar y pensar. Gracias, Señor, por ayudarme a entender que las pruebas que se me presentan en el camino solo son para hacerme más fuerte. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que estoy dispuesto a vivir bajo tu voluntad, y no importa cuán oscuras sean las circunstancias. Mi fe y mi confianza siempre estarán puestas en ti, que eres un Dios que todo lo puede. Te pido que sigas conmigo en todo, especialmente cuando más solo y necesitado de tu amor estoy. Gracias porque me permites confiar en ti y porque puedo servirte según lo que necesitas para la construcción de tu reino. Pongo este día que comienza en tus manos con la certeza de tu alegría y de tu gozo. Quisiera que abrieras el cielo y derramaras sobre mí todos tus dones, pues estoy consciente de que solo contigo puedo salir adelante. Solo contigo puedo retomar el camino, porque cuando mis fuerzas se agotan, sé que las tuyas intervendrán y me ayudarán a cambiar la realidad. Gracias porque cuando te siento cerca de mi corazón, da un respiro de tranquilidad, en tus manos pongo mil necesidades y dificultades. Confío en ti y en tu espíritu que me guiará a tomar buenas decisiones. Gracias porque siempre me dan la fuerza para luchar. Gracias Señor por escucharme el día de hoy, por escuchar a todos mis problemas y gracias por darme los consejos que necesito para llevar bien el día. No te separes de mí en ningún momento, porque no sabría qué hacer hoy sin ti, porque en ti siempre puedo confiar. Eres el amigo fiel que nunca me ha fallado y sé que nunca me fallarás. Bendito Señor, en tus manos reposa mi corazón, haz que mi carga diaria sea más liviana y que mi yugo sea más llevadero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.